Urgente, urgente, Miss Lorenzo Ponce jamás Miss Universo Ecuador, sí Ariana Mejía prende el ventilador y responde a todos los que critican en las redes sociales su participación en el certamen de belleza que aseguran que la pupila es hermosa pero arrebatada y que no dudaría en mechonear a alguna candidata que se atreva a meterse en su camino La pupila tapa la boca de todos y demuestra que a más de bella es inteligente ¿Será que Ariana alcanza la corona y en nuestra nueva Miss Universo Ecuador? Dejen de decirle Miss Demencia comenta a sus fanáticos en las redes sociales ¡A coger palco! Pero señores, es de no creer, me acabo de quedar con el ojo así Estoy aquí con mi pupila, pupila, pupila Usted quedase aquí en el Miss Ecuador, por Dios Ya mejor llévanme, Diosito Déjame soñar, déjame soñar Bueno pupila, déjame decirte una cosa Tú eres hermosa y para mí, te lo digo de corazón Para mí cada logro tuyo, a mí me llena de orgullo porque yo sé que algún momento fui el que dio una patadita para que usted se convierta en lo que es ahora Claro, pero es que la gente no entiende cómo funciona la televisión La mayoría de cosas fueron planeadas, fueron libreteadas Y bueno, sea como sea, ya estoy donde estoy Mira, tú me enseñaste que no hay fama mala, sino que hay que saberla aprovechar Yo ya aproveché eso, yo ya me di a conocer sea como sea Pero en realidad he enfocado eso a mis estudios Me compré una casa cuando tenía como 22 años He estado estudiando también, me gradué de actriz en Lexa Y la verdad es que sigo estudiando en la universidad Y son muchas cosas positivas, pero que la gente obviamente no quiere ver Porque se deja nublar la cabeza por un show mediático, la verdad Y yo soy muy feliz por lo que soy, por lo que me siento Y yo creo que en mis sueños nadie se tiene que meter Entonces, la verdad yo no me meto en los sueños de nadie Es como que si yo me meta a decirte Ay, ¿por qué estás allá si tú eres una persona así? Ya sabes, hay cocinado Todos tienen defectos, todos tienen sus virtudes Y yo creo que esta es una oportunidad para Es una plataforma para poder ayudar a los niños con cáncer Que es lo que yo me dedico hace muchos años No porque, ay, que estoy ahorita en mi universo Ecuador No, yo me dedico a hacer labor social desde que soy peladita Porque yo sé las necesidades que pasan esos niños Porque quizás en algún momento no las pasé así Pero sí las tuve, las falencias Entonces, a mí me gusta Y esto lo veo como una plataforma para poder ayudar Así que eso es todo lo que tengo que decir Tapando la boca, mi querida Pupila Otra cosa, mi querida Pupila En las redes sociales, posteo ahora poco una nota tuya Que estabas ahí, candidata Tuviste mucha gente que te aplaudía Pero también no faltaron ahí una que otra atacada Que te decían, no, ella debe ser Miss Lorenzo Ponce Todo bien, todo bien Miss Lorenzo, Miss, lo que sea, no importa Sí, el fin es ayudar Miss de donde sea, no me importa Pero quiero que me prometas Espérate, yo soy Miss en mi casa también Así es, Miss en tu casa Quiero que me prometas algo Que si tú te llegas a perder con algo, candidata No la vas a mechonear como algo bonita por ahí No, no, no Pero sí le voy a quitar la cor... A ver Prepárense, prepárense Porque mi pupila es cosa así Mentira, no, mentira Sabes que yo sé aprender a perder por si acaso Si yo veo una chica que está mejor preparada que yo En pasarela, en léxico Yo sabes que no importa Yo... Bueno, ahora vamos a hacer cuenta que yo estoy rueda Bueno, y nuestra nueva Miss Universo Ecuador Es... Tienes que exponer que tú y yo Es Ariana Mejía La Pupila Ya, pues ya Un saludo para la contra Ya, déjame contestar Un saludo para la contra Te quiero mucho Yo también Que quieras, habla de mí Que todo sepa lo que hay dentro de mí